La cuarta pelea de esta noche acá en R2B Fight 4 Ahí está el versus, Alan Briones se enfrenta a Gamaliel Muñoz Estos peleadores pelean en la modalidad de cada uno 71,8 kilos Pelea de carácter regular y como es profesional Son tres asaltos de tres minutos cada uno Hace su ingreso al ring Gamaliel Muñoz Esta noche seré yo el que se llegue a la victoria Gamaliel Muñoz haciendo ingreso al ring Peleador de 24 años de edad Recibe también el cariño del público en su ingreso 71,8 kilos de estatura 1,68 metros Y el récord es de un triunfo, cero derrota Peleador de nacionalidad chilena Así es Gamaliel Muñoz Este peleador que va por Mar parte de esta segunda pelea profesional Acá en R2B Fight 4 Recorriendo el ring Tomando las medidas Como que un par de pasos para allá Un paso para acá Contando porque además es un ring que es bastante pequeño Lo que facilita el intercambio de golpes Hay otros rings que son más grandes Lo que hace que eventualmente Se haga un poquito más dificultoso Sin embargo acá el intercambio está asegurado Su rival a continuación Siempre adelante, siempre strong Ahí está Alan Briones Este peleador que tiene 24 años Dio en la balanza El límite superior de la división Es decir, 71,8 kilos La estatura 1,80 Récord Una pelea ganada Y por knockout Cero derrotas Gonzalo, te cuento que Alan debutó en el R2B Fight 3 Llevándose la victoria por knockout Ahora Evento que transmitió también en el desporto Exacto Él estuvo en las peleas preliminares En esa oportunidad Vamos a ver una lucha de estilo Evidentemente hay una diferencia de alcance Notable entre ambos Tanto en la estatura como en el alcance Por lo que muy probablemente Veremos a un Muñoz Que buscará la corta distancia Y como ya nos tiene acostumbrado a Alan Briones Buscará la larga Y una pelea muy técnica Él fue campeón nacional De semiprofesional WKF el año pasado Vamos a ver la comparativa K1, 71,8 kilos Pelea regular 24 años para Briones 24 para Muñoz 1,80 Para Alan 1,68 12 centímetros menos Para Gamalier El peso exactamente el mismo Está todo listo La presentación oficial En la voz de Juan Gutiérrez El siguiente encuentro de la jornada Es un combate K1 En categoría 71,8 kilogramos Primero El competidor de la esquina azul Pesando 71,8 kilogramos Y midiendo 1,68 metros de estatura Con un récord de una victoria Y cero derrota Él es de Chile Camalier Muñoz Y su contrincante en la esquina roja Pesando 71,8 kilogramos Y midiendo 1,8 metros de estatura Con un récord de una victoria Una por knockout Y cero derrotas Representa Chile Él es Alan Briones Tenemos acá una pelea Entre prácticamente vecinos Alan Briones de Rancagua Del equipo Strongest Boxing Y Gamalier Muñoz de San Bernardo Hay un grito de Gamalier Antes de empezar la pelea Brutal Cuando están presentándolo Cosamos un grito terrorífico Pues Motivándose Chocan guantes Comienza este primer asalto De esta pelea Hay una diferencia de altura Notoria Sí Gamalier Muñoz Guantes negros Alan Briones Guantes blancos Tremenda mano izquierda Que logra conectar Alan Briones En el rostro de Gamalier Muñoz Cae el knockout Y se acabó Se acabó Se acabó Impresionante el knockout Que logró conectar Alan Briones Duró poquísimo Muy poco Me atrevería a decir Que es la pelea más corta Que yo he presentado Y He presentado varias He presentado varias acá en Chile Me parece que es la más corta Que he visto Cómo lo cruza Con esa mano Y cayó Completamente dormido Me parece que está perfecto Que no haya habido Cuenta de protección Se acabó Se acabó Una mano letal Muy característica De su hermano Kevin Briones A quien vemos ahí Una máquina de knockout Parece que el hermano Va a seguir el mismo camino Vamos a ver la repetición Aquí está Entró una al principio Y el segundo al mentón El primero fue un poquito más arriba El segundo al mentón Y Ese cruzado Marca registrada De los viones De los viones Cámara lenta Ahí está Ahí está Y cae A los brazos de Morfeo Gamalier Muñoz Alan Briones Se lleva esta pelea Con un knockout Realmente Espectacular Me hizo cortar Me hizo cortar el gancho De izquierda De Potao Pereira Contra de Sáñez Vamos con la presentación Oficial De este fallo En la voz de Juan Gutiérrez Se lo llevó a Rancagua Y el ganador del combate Y el ganador del combate Vía knockout Es el competidor De la esquina roja Alan Briones Alan Felicitaciones ¿Qué te puedo decir? No solamente un knockout Sino que un knockout Fulminante No nos diste tiempo Ni siquiera Para comenzar a relatar Nos estábamos Sentando En nuestros Sillones Cuando Intentaste primero Con una mano Conectaste el primer golpe Antes un poquito más arriba Sin embargo Después va justo al mentón Y cae Gamalier Pero Dormido Claro Empecé a buscar la distancia Y creo que el primer golpe Entró clarito Así que No tuve mucho más que hacer Fuerte y claro ¿Era la estrategia Un poco salir a buscar Desde un principio El knockout O este tipo de golpes También a veces se dan Y otras veces no Yo siento que Lo trabajaste Hubo un golpe previo Similar Sin embargo Fue un poco más arriba Que lo tambalea un poco A Gamalier Pero el segundo Entra acá En plena pera Por el costado Y cae Como durmiente Realmente nos dejaste impresionados Bueno la regla Es no buscar el knockout El knockout llega solo Así que Uno quiere salir a pelear Buscar la pelea Lo mejor posible Y los knockouts llegan solo Así que eso No se busca Me imagino que está fresquito La pelea duró Ojalá se me pueden ayudar Muy pocos segundos En dirección 35-40 segundos Me parece que no más de eso Tenemos Alan Para rato Esto está comenzando Podrías pelear mañana Podría haber sido parte De un Super 4 Y hubiera tenido Mucha ventaja Si me siento fresco No hice casi nada Recibí dos golpes Y lancé uno Así que Estoy como si nada Por favor un aplauso Para Alan Briones Que se lleva Un knockout espectacular Knockout de la noche Por cierto que si Fulminante Rapidísimo Increíble 17 segundos Perdón Fíjate me dicen Que 17 segundos Yo lo comentaba recién El knockout más rápido Que he presentado La finalización más rápida Cualquier pelea Arte marciales Mista Kickboxing Lo que hemos presentado acá Bueno Acá está el muchacho Alan Briones Se lo llevó Debería llevarse un bono Para que la productora Lo piense Un bono